Lo que te voy a mostrar en este breve video es cómo cambiarle el idioma al editor de sonido Audacity. Sucede que frecuentemente cuando actualizamos el sistema operativo a la última versión posible, por ejemplo yo tenía OpenSUSE 15.2 y acabo de instalarla 15.3 hace unos días, generalmente cuando pasa eso Audacity queda en idioma inglés. Y puede haber otras situaciones en las cuales a Audacity le pase esto. Como ves, File, Edit, Select, View, aquí tendría que decir Archivo, Editar, Seleccionar, Ver, etc. Vamos a cerrarlo si pasa eso y vamos a abrir el navegador de archivos que tengamos, no importa si es Tunar, si es Nautilus o cual sea, yo uso Dolphin, que es de los mejores que tiene Linux, a mi modo de ver, y lo primero que voy a hacer es desocultar los archivos que están ocultos, con Alt y el punto. En Dolphin es con Alt y el punto, con Alt y el punto los mostrás y con Alt y el punto los volvés a ocultar. En el caso de otro tipo de navegadores de archivos, podemos ir al menú Ver y ahí poner Mostrar archivos ocultos, con lo cual obtenemos el mismo resultado. Una vez aquí vamos a Audacity Data y una vez ahí adentro vamos a Audacity Configuration, Audacity CFG. Allí vamos a hacer Editar, Buscar y vamos a buscar la palabra Locale, Locale, así como está. Kate, que es este editor de texto, tiene la particularidad de que te muestra que no hay coincidencias con un color borrabino. Está bien un color así, un color de este tipo. Si hubiese coincidencia, por ejemplo, vamos a buscar, no sé, FFMPeg, sin importar si lo ponemos tal cual como está escrito. FFM, por ejemplo, puse y ya se dio cuenta que aquí hay una entrada de ese tipo, FFM. No importa si lo escribís con mayúscula tal como está acá o lo escribís con minúscula. Y si hubiese más de una ocurrencia, con estos selectores de aquí, ir a la siguiente, te mostraría, como ves acá, la siguiente y la siguiente y la siguiente. Así que volvamos. Vos abrís este archivo de texto, sí, estamos aquí arriba, y vamos a buscar la palabra Locale. Locale. Como no la encontramos, si la encontrás, ya vas a ver lo que tenés que hacer, que es lo que vamos a decir ahora. Si no la encontrás, vas a ir hasta abajo del todo, hasta abajo del todo, sí, y le pones corchete simple, abierto y cerrado. Y le escribís Locale, así, sí, Locale, ¿está bien? Y luego le agregás Language es igual es, ¿está bien? Language es igual es, así exactamente escrito como yo lo acabo de escribir aquí, ¿está? Si vos ya tenés la palabra Locale, inmediatamente abajo le pones Language es igual es y guardás. Una vez guardado, vamos a verificar que Audacity se abra en el idioma que corresponde. Venimos aquí, hacemos clic, y allí tenemos a la Audacity en español, Archivo, Editar, Seleccionar. Espero que te haya servido. No te olvides, después de volver a ocultar los archivos con Alt punto o con el menú y desmarcar la casilla Mostrar Archivos Ocultos. Arriba, hasta el próximo video.